Y ahora con el sabor ¡Huepa! Otra exclusiva más Del Incotelible DJ Tom Sombra negra Y el sonido twist ¡Échale! Sonido Latin Simba Jugosa Publicidades Jordi En Nueva Jersey Con el que representa Edwin Méndez Rosa Y para Nelly Olivares Desde Nueva York Puro rico y el sabor Por favor Puro del Inter Gracias por ver el video.